¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias en la jornada de este miércoles. Jornada de movilizaciones para los regantes andaluces que este mediodía han pedido al Gobierno Central medidas para hacer frente a la subida de la luz y al importante incremento de costes a los que tienen que hacer frente este colectivo. Manifestación en Sevilla de la que les venimos dando cuenta, en la que se ha dejado ver además presencia jienense. Pero hay más peticiones relacionadas con el campo como la que ha realizado la COAG. Piden a Hacienda que rebaje el módulo fiscal del olivar ante circunstancias excepcionales. Esta organización agraria ha solicitado además la reducción o exención del módulo para aquellos sectores que se han visto perjudicados por factores climatológicos, epidemias o crisis de precios. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos ha solicitado al Ministerio de Hacienda la publicación de una orden para el ejercicio fiscal 2013 en la que se plantee una reducción de estos módulos para los sectores y territorios afectados por esas circunstancias excepcionales. Y les hablamos hoy también de otros asuntos, en este caso en clave de sucesos, porque el cadáver del joven natural de Mali que fallecía el pasado 16 de febrero en el marco de una riña desencadenada en Sabiote, recordarán con otro varón de origen africano, ha sido repatriado a su país de origen para recibir allí sepultura. Finalmente han sido los familiares quienes se han podido hacer cargo de la repatriación del cadáver, pese a las dificultades económicas que presentaban. La pasada semana el juzgado de primera instancia de instrucción de Úbeda ordenaba el ingreso en prisión del otro varón implicado en la pelea natural de Gambia, acusado de un supuesto delito de homicidio. Entramos en contenido, se lo hacemos como siempre tras los titulares de hoy. Día de movilizaciones para los regantes andaluces que este mediodía han pedido al Gobierno Central medidas para hacer frente a la subida de la luz y el importante incremento de costes a los que tienen que hacer frente el colectivo. Manifestación en Sevilla en la que se ha dejado ver presencia jiennense. Izquierda Unidad responde al alcalde de Úbeda, José Robles, en cuanto a la celebración del pleno de este mes de febrero, defendiendo que la oposición no miente. Critican que el primer edil haya convocado una sesión extraordinaria para no tratar asuntos fuera del orden del día. Los socialistas se han trasladado hoy al polígono industrial Los Cerros para denunciar el mal estado de varios solares abandonados e incluso sin vallar. Han instado al Gobierno Municipal a que hagan cumplir la normativa en este sentido. La delegada del Gobierno Purificación Galvez ha visitado hoy en Torre Perogil el proyecto de la empresa Reset Energía SL, un secadero para preparar hueso de aceituna limpio y seco, además de una envasadora que ha sido incentivado por la Junta mediante la Agencia Andaluza de la Energía. Día de movilizaciones para los regantes andaluces que este mediodía han pedido al Gobierno Central medidas para hacer frente a la subida de la luz y al importante incremento de costes a los que tienen que hacer frente los regantes. Manifestación en Sevilla, en la que se ha dejado ver presencia génerse. Según los datos aportados desde la Asociación Provincial de Regantes, desde nuestra tierra llegaban a la capital hispalense una treintena de autobuses junto a numerosos coches particulares y todo para alzar la voz en contra del tarifazo eléctrico. Hablan de una subida desproporcionada. Según los convocantes, dicha subida podría abocar al cierre a muchas de las zonas regables recientemente modernizadas por ser inasumible el pago de la electricidad. Por ello, se ha solicitado hoy al Gobierno que se modifique la normativa que actualmente regula el consumo de energía de los regadíos y que se facture la energía por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada para evitar pagar todo el año, aunque no se riegue. Una gran manifestación convocada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y en Andalucía por Feragua, que se ha desarrollado ante la delegación del Gobierno Central en Andalucía. También han solicitado al colectivo afectado que se apliquen contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones y un IVA reducido a las comunidades de regantes, igual que se aplica en países como Italia esta mañana. Por otro lado, el presidente de Aprojaen, la Asociación de Regantes de la provincia, Juan Criado, lamentaba que los sindicatos de nuestra tierra no hayan estado presentes apoyando este acto de protesta a pesar de lo que se juega el campo andaluz con la subida de la electricidad. Más manifestaciones. En las últimas horas, en este caso, las mujeres vecinales y los sindicatos que protestaban en la Plaza de Andalucía de Úbeda ante la reforma del aborto propuesta por el Gobierno de Rajoy. Un mensaje claro por parte de los colectivos de mujeres y de los sindicatos que ayer se concentraron en el centro de Úbeda para protestar contra esta medida. Concentración contra la reforma de la ley del aborto emprendida por el Gobierno y ante la que dicen las mujeres no van a renunciar a su derecho a decidir. Se han mostrado radicalmente en contra de esta herramienta que dicen está motivada por los sectores ultraconservadores que pretenden relegar a las mujeres a un papel secundario en la sociedad. Estamos viviendo un retroceso continuamente y esto ya paso atrás quedemos, paso que no vamos a recuperar. Es un retroceso de 30 años. Lo que tenemos que hacer es salir, decir, llamar a la gente que no podemos aguantarnos con todo lo que este sistema nos quiera echar. Y las mujeres en esto más todavía, más todavía tenemos que salir a la calle y decir que no, que rechazamos esto, que no queremos esto. Abrimos página municipal. Izquierda Unida responde al alcalde de Úbeda, José Robles, en cuanto a la celebración del Pleno de este mes de febrero defendiendo que la oposición no miente. Critican que el primer edil uvetense haya convocado una sesión extraordinaria para no tratar, dicen, asuntos fuera del orden del día. Izquierda Unida acusa al alcalde y al secretario del Ayuntamiento de engañar a la oposición cuando en la Junta de Portavoces, dicen los de izquierdas, ya sabían que el Pleno no se convocaría el martes en sesión ordinaria. Critican que la decisión viene justificada para evitar tratar asuntos fuera del orden del día y que se trata de un Pleno de trámite sin prácticamente puntos de interés. Él tenía noticia, sabía, porque así lo habíamos dicho en la Junta de Portavoces, que nosotros queríamos meter en el Pleno, íbamos a meterlo, como asunto fuera del orden del día, porque podíamos, la legislación nos lo permite, a los grupos de la oposición, meter un punto del orden del día sobre la subrogación de los trabajadores de Endesao. Una cuestión que ya se había aprobado en una comisión anterior, una comisión que se pidió por la oposición y que se iba a introducir. Bueno, pues el alcalde viendo eso, pues coge, lo convoca, lo convoca dos días después. Y entonces, claro, ya al ser extraordinario, no siendo en su fecha determinada, pues ya no se puede introducir eso. No quiere tratar este tema. Es una patata caliente que él no quiere tocarla y, bueno, pues tiene que dar cuenta de esto, ¿no? Y entonces es el que engaña, es el que manipula y es el que está confundiendo a la ciudadanía, no los grupos de la oposición. Los grupos de la oposición vamos con buena fe, vamos con nobleza y vamos mirando los intereses de los ciudadanos. Por su parte, Luis Fernández cree que el alcalde mantendrá este proceder, decía, hasta agotar el mandato municipal y ha vuelto a pedir responsabilidad a la oposición, volviendo a lanzar el órdago de la moción de censura. A la izquierda unida creemos que el alcalde va a seguir esta táctica hasta el final de esta legislatura. Porque como él sabe que aquí no se le va a hacer la moción de censura, pues sabe que, bueno, que no tiene peligro en el año y largo que nos queda y ya va a seguir con estas tácticas. Y mucho me temo que los plenos que vaya a hacer de aquí en adelante, pues que los haga extraordinarios y que los convoque cuando quiera. La oposición puede pedir plenos, puede pedir plenos, pero, bueno, así vamos a estar, vamos a estar en una tensión política que yo creo que, bueno, que no es buena para la ciudad de Úbeda. Y quedará poco más de un año, pero yo sigo insistiendo. Yo creo que la mejor salida que tenemos aquí es hacerle la moción de censura a este alcalde y quitarlo ya del medio. Quitarlo ya del medio porque es que, porque vamos a estar un año y pico que queda, vamos a estar, bueno, pues, parados políticamente y va a estar sufriendo la ciudad de Úbeda, que es la que menos culpa tiene. Por lo tanto, nosotros seguimos pidiendo la moción de censura y seguimos pidiendo responsabilidad a los demás grupos políticos y creo que hay que quitarlo del medio porque si no esto va a ser un deparajuste. Igualmente han señalado los de izquierdas que el municipio miente al referirse al expediente de concesión de cespa para el vertedero, una información con la que aún no cuentan según han denunciado desde la oposición. Seguimos hablando de plenos, encendida sesión en este caso en el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, donde la oposición denuncia que el PSOE quería aprovechar la renuncia al acta de concejal de una edil independiente para colar varios puntos rechazados por la mayoría en otros plenos. La concejal renunciaba a su puesto por asuntos familiares, ya que recientemente ha sido madre por segunda vez y considera que es mejor que sea otro el que ocupe su puesto y así dedicarle más tiempo a la política local, tiempo que ella por ahora prefiere dedicarle a sus hijos. Pero el equipo de gobierno organizó un pleno urgente para tratar esta dimisión como segundo punto del orden del día y posteriormente aprobar otros como los presupuestos de 2014, el plan de viabilidad económica para este y el próximo año, además de revocar una moción aprobada por la oposición en la que se pide al Ayuntamiento que revierta la situación de una carretera que el Ayuntamiento había dejado de un solo sentido, originando numerosas quejas vecinales. Todo esto había sido presentado a pleno hace menos de un mes y eso ha encendido los ánimos de la corporación porque entienden que es poco ético que se aproveche una dimisión por motivos personales para sacar adelante con mayoría simple lo que no pueden con toda la oposición al completo. Por su parte, desde el PSOE se dijo en el pleno que no había malicia y por ello aceptaron que se presentara la dimisión al final del mismo, lo que provocó que no salieran adelante los puntos del resto de puntos del orden del día. La oposición critica la poca predisposición del equipo de gobierno socialista a consensuar los temas con el resto de grupos políticos, destacando ellos que no es lo más acertado gobernando en minoría. Los socialistas de UEDA se han trasladado hoy al polígono industrial Los Cerros para denunciar el mal estado de varios solares abandonados e incluso sin vallar. Han instado al gobierno municipal a que hagan cumplir la normativa en este sentido. Críticas ante el mal estado que presenta el pavimento de este punto de la ciudad con multitud de socavones y baches que crean peligro para los vehículos y los viandantes. Los socialistas han ido más allá y han puesto hoy el acento en el mantenimiento de los solares del polígono y en la inseguridad que estos representan actualmente para los usuarios de la zona. Señalan que hay varios incluso sin vallar y con importantes hundimientos en el terreno instando al alcalde a poner una solución. Esto en este momento es más que otra cosa un criadero de ratas y además no sé quién será el propietario o los propietarios de esto pero creo yo que ya se le ha pasado el plazo que tiene por ley para poder construir y si no construir al menos hacerle una valla perimetral a esto. Han usurpado como veis la acera toda la acera y de esta zona incluso toda la acera del perímetro no sé por qué tanto el concejal o la concejalía de mantenimiento o la concejalía de urbanismo no ha denunciado esto o el señor alcalde que es tan proclive hacer decretazo no ha tomado cartas en el asunto y ha puesto esto en orden no sé por qué no lo ha hecho no sé si es que habrá algunos intereses creados señor alcalde póngase usted ya las pilas porque no solamente está excesorada en estas condiciones estas condiciones precarias y además que pueden ser que pueda existir la posibilidad de que se produzca algún accidente con chavales o con algún coche que se nos meta aquí cuando venga por esta carretera y ocurra el accidente. Sobre estas cuestiones según recordaba el concejal Francisco Muro ya se han efectuado preguntas en plenos y comisiones sin éxito según el PSOE Más críticas municipales en este caso desde el partido andalucista de Uveda que ha denunciado la colocación de césped artificial en las pistas del complejo polideportivo El Viejo y que se utilizaban dicen para practicar baloncesto Los andalucistas califican de insólito e increíble la instalación de césped artificial en la pista polideportiva exterior en el complejo de Antonio Gutiérrez El Viejo El PA cree que alguien del PP debería decirle al alcalde Robles que no se puede jugar a baloncesto sobre césped artificial El portavoz Francisco Mendieta indica que con esta decisión se pierden dos canchas de baloncesto y una pista polideportiva de balomano y de fútbol sala Los andalucistas manifiestan que en Uveda se debe potenciar los deportes como baloncesto o balomano que aseguran que ahora se queda prácticamente sin espacio para su práctica en instalaciones municipales Añade así mismo Mendieta que esta modificación de las instalaciones deportivas no se ha tratado en ninguna comisión ni en pleno Insiste en que las pistas que se han eliminado son necesarias para la práctica del deporte por lo que entiende que es absurda la sustitución de un suelo por césped artificial El PA pide cordura al alcalde de Uveda porque entiende que este tipo de decisiones perjudican a la ciudad y por otro lado no creen que el ayuntamiento deba planificar casi toda la gestión deportiva en torno al fútbol porque hay otros deportes que deben potenciarse Mendieta califica que todo esto es dar pasos atrás Hacemos una pausa unos consejos publicitarios y regresamos enseguida con más asuntos Un proyecto apoyado por la Diputación Provincial permitirá a la empresa Carnicas Cazorla ubicada en Chilluevar ampliar y mejorar sus instalaciones La empresa La empresa Gourmet Sierra de Cazorla que desarrolla su actividad en el municipio de Chilluevar proyecta la ampliación de sus instalaciones y el crecimiento en el campo del sector de la alimentación donde destacan por la producción de patés gourmet platos preparados y embutidos elaborados Sierra de Cazorla un negocio de producción comercialización y distribución de unos productos de gran calidad cuyo origen radica en las materias primas obtenidas en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas una empresa que mueve un importante volumen de negocio y con 40 personas en su plantilla algo muy importante para la economía de este municipio Una empresa como esta como Carnicas Sierra de Cazorla donde hay casi 40 personas trabajando el 80% de aquí de Chilluevar no solo ya en el ámbito laboral por las personas que están trabajando aquí sino en el tema de imagen del municipio porque bueno Chilluevar empieza a sonar también gracias a esta empresa las posibilidades de ampliación que tienen y demás puede suponer que haya bastantes personas trabajando por tanto nosotros contentísimos de tener esta empresa aquí e intentar ayudarle en todo lo que esté en nuestra mano para que vayan ampliando y poder seguir ampliando nuestro tejido empresarial La Diputación Provincial apoya este proyecto ya que la empresa está dentro del programa de Gustaja en que representa un marchamo de calidad Entonces una empresa importante puntera a la cual pues queremos dar nuestro apoyo venimos también a hablarles de la marca de calidad de Gustajaén que es un sello un marchamo de calidad que ya pueden poner también en sus productos con lo cual no solo llevan el nombre de Jaén fuera de nuestra provincia sino que también además bueno pues le da esa garantía de un producto de calidad y de un producto bien hecho como son estos que hacen aquí en Chilluevar los gourmets Sierra de Cazorla que son evidentemente productos artesanos productos de calidad productos que merecen por supuesto bueno pues llevar ese sello los productos se distribuyen principalmente en grandes superficies también hacemos pequeñas tiendas pero en Jaén principalmente en Carrefour al campo en Corte Inglés más y más la verdad que tenemos mucho éxito dentro de la provincia y fuera de España también nos demanda ahora mismo hemos llegado a Singapur Hong Kong Brasil también hemos enviado productos Francia Europa bueno Europa casi toda Europa mandamos ya poca cosa pero bueno vamos creciendo vamos creciendo y la verdad que es ilusionante una saga de cuatro generaciones que apuesta por unos productos para los paladares más exigentes dentro y fuera de España nos vamos ahora hasta otro punto de la comarca de la Loma para hablar de otros proyectos la delegada del gobierno Purificación Galvez ha visitado hoy en Torreperogil el proyecto de la empresa Reset Energía SL un secadero para preparar hueso de aceituna limpio y seco además de una envasadora que ha sido incentivado por la Junta a través de la Agencia Andaluza de la Energía la sociedad laboral Reset Energía lleva a cabo en Torreperogil un proyecto de energías renovables de fabricación y comercialización de combustible de origen vegetal en el que invertirá 800.000 euros y al que la Junta va a destinar 238.500 que supone el 30% de la inversión una empresa joven constituida en julio de 2013 que está trabajando en un secadero para preparar hueso de aceituna limpio y seco apto para uso térmico en el ámbito doméstico y residencial el proyecto incluye además una envasadora para servir al ámbito doméstico Estamos ante una empresa que entendemos tiene un proyecto viable un proyecto muy interesante innovador un proyecto sobre el que la Junta de Andalucía ha incentivado el 30% con 238.000 euros un proyecto que tiene una expectativa de poder secar más de 70 millones de kilos de hueso al año con lo cual creo que además estratégicamente está muy bien situado muy bien situado a 25 kilómetros tiene la materia prima tiene más de 60 almazaras y bueno a 50 kilómetros supera el centenar de almazaras 109 almazaras que pueden suministrarle esta materia prima Un proyecto que supone un ejemplo decía de la importancia de la biomasa en Andalucía que ocupa la primera posición nacional en consumo de biomasa para generación de calor siendo nuestra tierra la provincia andaluza que más usa esta energía Siempre se nos está diciendo que los andaluces bueno los andaluces somos esto y prueba yo es que nos ponemos hacemos y cuando estamos apoyados como en este caso y analizados los estudios por parte de los departamentos correspondientes se ha llegado a la conclusión de que efectivamente había que apoyar este proyecto nosotros estábamos dispuestos a hacerlo pero inmediatamente se nos presentó la Junta a decir nosotros queremos estar porque es un proyecto viable La Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la Energía ha aprobado incentivos por valor de más de un millón de euros para ocho proyectos en nuestra provincia de eficiencia energética ahorro y energías renovables Yo creo que va a ser lo que va a reorientar nuestra economía porque es cierto que nos hemos dado cuenta que los cimientos los que se basaban en nuestra economía pues no eran tan sólidos como pensábamos y por ahí puede ser una vía que puede ayudar a salir de la crisis que tenemos por lo tanto mi deseo es que esta realidad sea un hecho en un breve plazo de tiempo y también se lo he expresado así a la empresa pues que la mano de obra que necesite pues que eche mano de nuestro pueblo porque hay gente que lo necesita y así también se ha comprometido la empresa con el ayuntamiento y por lo tanto pues lo que digo una mezcla de ilusión de alegría también y de esperar que pronto pues lo veamos ya funcionando Y no nos movemos de Torre Perogil donde también este mediodía se han presentado las terceras jornadas gastronómicas que podrán disfrutarse en el municipio durante este próximo fin de semana y en las que colabora la Diputación Todo preparado en Torre Perogil para la celebración del Carnaval 2014 y con ello de la mano la tercera edición de las jornadas gastronómicas que este mediodía se han presentado en el restaurante Hidalgo Las mismas se van a desarrollar durante los días 28 de febrero 1 y 2 de marzo en este restaurante Hidalgo el restaurante Aguas Blanquillas y el restaurante Casa Blanca donde se van a poder degustar los productos y platos típicos elaborados por los profesionales elaborados por los profesionales de la cocina y con la colaboración de la cooperativa local La Misericordia Ellos tienen una fiesta que es una de las más populares que hay en el municipio que es el Carnaval que es ligada a la gastronomía también muy destacada en La Loma y en concreto en Torre Perogil pues si a lo divertido de un carnaval que ya hace que la gente salga a la calle o que venga gente del resto de la comarca le sumas el vino de la torre el aceite de nuestra comarca de esta comarca de La Loma más las comidas típicas que se pueden encontrar en Torre Perogil pues hace un maridaje perfecto para atraer turistas y para conseguir una cosa que es muy importante y que está detrás de cualquier iniciativa que llevamos que está ligada al turismo y es apoyar a esos empresarios y a esas empresarias a esos restaurantes que lo están pasando verdaderamente mal en estos momentos tan complicados y que desde luego desde las administraciones tenemos que estar ahí dándole ese empujón que necesitan para sobrevivir en estos tiempos Comienzan los actos del Carnaval en Úbeda con la puesta de largo de la fiesta esta noche en pocos instantes el pregón en el Ideal Cinema y ahora en este momento inauguración de la exposición fotográfica en el Hospital de Santiago Se instala con fuerza Don Carnal en la ciudad de Úbeda tras la celebración de las semifinales este pasado fin de semana llegan las finales pero antes hoy el pregón de carnaval que retransmitirá en directo Día TV Úbeda Tres hombres abezados en esto del carnaval prometen hacer reír en el escenario celosos de las sorpresas y asas que tienen guardados en la manga si hemos podido saber que Alberto Román Pepe Rus y Juan Antonio Antiñolo harán una escenificación que será un espectáculo digno de recordar fueron chirigoteros y últimamente romanceros si bien están en una etapa en la que disfrutan de esta fiesta en la calle el lleno está asegurado no en vano han hecho partícipes de los prolegómenos a muchos uvetenses y ciudadanos en las redes sociales y en especial en Facebook de los preparativos de este pregón que se aleja de los atriles y no dejará a nadie indiferente la cita a las 9 en el Teatro Ideal Cinema antes a las 8 de la tarde se inaugura en el Hospital de Santiago la exposición fotográfica del carnaval 2013 y los carteles que han concurrido al concurso 2014 que estaba con una cosa muy importante Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocina el tiempo miércoles que se marcha dejándonos cielos nubosos que dejaron algunos chubascos y brumas y bancos de niebla matinales temperaturas mínimas que llegaron en ligero a moderado ascenso con 5 grados y máximas sin cambios en torno a los 12 vientos flojos de componente huesta moderados tendiendo a componente norte por la tarde para mañana jueves se esperan nubes intermedias con posibilidad de alguna precipitación débil en las sierras del norte y brumas matinales temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso con 3 grados y máximas sin cambios en torno a los 13 además de heladas débiles en algunos puntos los vientos esperan de componente hueste flojos nos vamos lo hacemos con las imágenes en este caso llegadas desde la artesanía local de Úbeda en este caso el artista Juan Pablo Martínez Tito que participa mañana en la ponencia inaugural del Congreso de Artesanía de Andalucía y precisamente vuelve a ser él el artista el artífice de un año más de la obra que esta casa 10 Televisión y Radio Úbeda entregará mañana en el Carnaval uvetense en la final del Carnaval de Úbeda el mejor estribillo de este año nos quedamos con estas imágenes y como siempre les dejamos disfrutando de nuestra programación especial gracias y buenas noches un saludo Gracias por ver el video